molusco tv gracias por estar con nosotros todo el tiempo suscríbete a este canal de youtube dale a la campanita gracias por estar con nosotros muchos artistas siempre lo siento en la silla amarilla porque tienen que anunciar nada cosas sumamente grandes dentro de sus carreras siguiente artista por una extraña razón hace muchos años no la entrevisto y él me pide este espacio al final del día se lo quise dar porque independientemente de todo este pana tiene mucho talento él tiene una lista de cosas que él quiere hablar de una lista de cosas que quiere tocar conmigo aquí en molusco tv vamos a recibirlo hablamos con giovanni vázquez señoras y señores endereza el micrófono giovanni ahí está duro que la que yo va muchas gracias bien contento de estar aquí en tu programa molusco tv ahí está muy bien esa es la que ahí está endereza ese micrófono ahí muy bien ahí está bien chévere estás teniendo problemas con el micrófono giovanni no no de verdad que me siento bien contento por la oportunidad que tú me estás dando me trae muchos recuerdos de las cosas que hemos vivido y pasado en la industria musical y artística pública y privada y de verdad que un honor estar aquí frente de usted que usted me haya dado esta oportunidad me puedes estudiar me puedes tratarle tú no sólo incluso tú le puedes aclarar a la gente donde donde en qué en qué espacio en qué plataforma giovanni vázquez empezó a ir constantemente la mega estación sbs molusco te acuerdo cuando estaba con burbu era en el gol y la pelúa que estaba con burbu ahí que giovanni iba ahí que tú cantaba ahí que tú hacías tus karaoke ahí nosotros te entrevistamos y yo 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 ferrán saludo también hacíamos diferentes tipos de comedias lo mucho que tú molusco y yo hemos hemos verla fastidiado en en esta industria en estos medios cuál es el motivo de la entrevista obviamente llevaba un rato escribiendo yo si te estaba hablando de la salsa de la de las canciones nuevas hablándote de mi vida personal y privada que quería compartir contigo y con él y con el público cuál es el motivo de la de la entrevista si mira aparte de lo que es la promoción de mi nuevo ep ovni pues aparte de eso el motivo es desmascarar estas personas que hablaron mal de mí que me trataron mal me señalaron y me juzgaron y el público mío se quedó confundido y yo lo que quiere aclarar el pensamiento de mi público ok déjame decirlo con entender tú 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 te quieres sentar aquí para desmascarar gente desmascarar y pero no no bueno esta gente bueno sí es lo que desmascarar gente específica de lo que es personas que 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 dicen que me dieron la mano y que yo fui el que muerde la mano que te da de comer o el que da por la espalda malagradecidamente fuiste un traicionero cuando yo no soy juda ni judas los judas nosotros no tú sabes ok eso es lo que ellos creen ellos lo que ellos dicen o pensaron en ese entonces del 2020 2020 ok antes de ir a lo del ep ovni me parece muy importante hablar de eso yo yo honestamente siempre pensé que era lo de ovni no sabía que quería desmascarar gente me acabo de enterar incluso no lo tengo porque porque usted no está tan pendiente a esas situaciones está trabajando mucho en otras cosas pero si está bien pendiente o eres 100% mi fan usted supiese de lo que quiero de desmascarar y poder aclarar públicamente vamos un tutorial para gente para que gente como yo que no sabe lo que estuviste viviendo y las razones por las cuales quieres desenmascarar gente aquí en molusco tv ok vamos a empezar a quien tú quieres desenmascarar y qué pasó porque por qué te lleva a eso esto me lleva me lleva a esto el público que se quedó con una versión que pasó pero qué pasó cuéntame la historia yo estaba trabajando súper bien con la gente de basville lo que es idel y lo que es gente también estaba trabajando también estaba trabajando perdóname mete mano mete mano este o sea quieres hablar de idel y de chente sí pero con el respeto que todo todo va a ser con respeto todo es con respeto y va a ser con respeto aparte de chente y de idel de basville que estaba trabajando con ellos también estaba trabajando con mora jay cortez y bad bonnie tú estabas trabajando con mora jay cortez y bad bonnie sí como la hago el cuento estamos trabajando todos de muchas formas y maneras estoy enfocado en el trabajo haciendo mis sacrificios poniendo de mi parte como cantante actor artista y de momento empiezan a suceder muchas cosas por ejemplo este un noel se comunica conmigo de ponce y cuando no el se comunica conmigo de ponce dice que conoce a a chente a idel le pido a chente un videito que sea para la promoción porque noel de ponce me dijo que me quería contratar y pues logró contratarme y chente hizo un videito saludando vayan al evento noel de ponce me contrata estoy en ponce y llego a ponce sin carro sin motora llego a pie quiere decir que llego a pie por un sacrificio o sea pero no fui a pie no fui caminando fue que pues este pedía al grupo de producción transportación transportación como chofer y me dejó allí y estuve quedándome allí dos a tres días durmiendo en un apartamento rentado que fue un sacrificio mío por mi carrera como cantante artista que comenzó desde los seis añitos ¿qué tipo de evento tú aceptaste para que tu carrera creciera? el evento que acepté y que se suponía que la carrera creciera en grande no cayera no se deteniera detuviera o se cayera el evento es las justas en ponce ok ¿verdad? y pues ellos me contratan me contratan la gente de Jalapeños Ponce normal noel bien chévere y hacemos un videíto me contratan y yo les digo pues gente yo sigo trabajando con ustedes haciendo los videos que yo hacía en un programa que ellos me tenían que era para el público 30 minutos con Giovanni Basque todas esas cositas y pues todo estaba bien chévere también yo estaba trabajando con Joel Águila Manchon World of Music trabajando muchas cosas como cantante mi carrera pública mi carrera artística que he tomado tan en serio de pequeño claro cuando estamos estoy en Ponce estoy haciendo mi mi trabajo que mi trabajo es animal entretener y cantar y montarla bien duro en la tarima se llenó de miles de personas fue algo espectacular si no hemos visto a lo largo de tu carrera también que te has ido a vivir a un sinnúmero de veces que has hecho eventos canciones que te has inventado que se van a enviar en tiktok gracias a Dios gracias a Dios por el apoyo a los fans y gracias a Dios que se me ha dado el ser natural y el poder compartir naturalmente el arte y los donos están en ton míos y también pues tener un público bien grande de miles y millones de personas por el mundo en todo el puerto rico estoy en la justa Ponce hago mi trabajo mi sacrificio doy lo mejor de mí pero qué pasa que yo estaba con 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 Chente Idel haciendo también un video musical que era para para Jay Cortés y Mora pues ya había trabajado con Bad Bunny todo bien chévere entonces para los que no saben Mora es de la compañía y la empresa de Bad Bunny Jay Cortés no por eso quizá la gente perdió alguna diferencia entre Mora y Jay cuando yo estoy este haciendo mi trabajo esos tres días que estoy poniendo de mi parte etcétera pues pasaron muchas cosas en Ponce en la justa de Ponce pasaron muchas cosas cuando hice el video de Jay Cortés en Mora pues tuve una discrepancia ¿con quién? con Idel y con Chente ¿por qué? porque me quisieron dar 200 dólares fue lo que yo acepté por un video musical que es con una empresa millonaria y famosa o sea te dieron 200 dólares por participar como personaje principal de un video vamos a establecer una cosa para mí es muy importante establecer algo todo lo que tú digas obviamente yo no lo puedo dar por cierto porque no tiene usted no tiene la no no yo te estoy escuchando yo no sabía que ibas a hablar de esta vuelta pero no importa yo te estoy escuchando aclarando la situación aclarando la situación y tienes todo el derecho a aclararle y me imagino que también Chente e Idel tienen también su plataforma que me imagino que aclararán o simplemente se quedarán callados no sé cómo van a no sé qué postura van a tomar cuando escuchen o vean esto un video de Mora con Jay Cortés Giovanni Vázquez va lo va a hacer tú estás firmado con Chente y con Idel no no firmado no pero ellos te corren parte de tus cosas porque si estás haciendo un podcast dentro de su plataforma pues entonces ellos y ellos te están pagando 200 dólares por la participación tuya en ese video correcto 200 dólares y qué cantidad de participación fue cuánto tiempo estuviste grabando firmando esa participación estuve haciendo ese video musical como personaje principal este uno uno una hora completa estuvimos haciendo ese trabajo del video musical una hora nada más solamente dentro del estudio de 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 podcast de de Bass Bill bueno bueno yo no me quejo lo que pagan por el tiempo yo me estoy quejando por los views que adquiere Memorias Jay Cortez y Mora los views del visualizer que me contratan a mí como personaje principal porque 200 dólares molusco pues eso fue lo que hicieron pero tú aceptaste esos 200 dólares mi amor sí cuando veo los views o sea es verdad a lo mejor dicen ah pero él vio los views después y se quejó no es que yo sabía que era para la gente mía la gente que ya yo había trabajado pero tú dices que estos views son por ti o no por Mora y Cortez no digo eso eso quizás lo dice usted yo lo que estoy preguntando ah bueno ah bueno ok 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 bueno yo te digo que si tiene views y no o sea yo soy humilde pero tiene views por mí también no solo por por Mora y Cortez un visualizer el video memorias llegó a el visualizer llegó a dos millones de views cuando o a cuatro quizás tú chequeas ahora si usted puede memorias cuántos millones de views producción está verificando acá los views que tiene pero este yo lo acepté y no pasó nada todo bien ah ese no es el dicho no no esto es parterista este no es el dicho si yo aclaro y esto también para nuevas generaciones por ejemplo yo hago un negocio con la emisora de radio en la que yo trabajo yo trabajo para SBS la mega un contrato un contrato no no entonces de repente yo cojo y negocio por ejemplo yo voy a negociar una cantidad de dinero un comercial no 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 yo negocio una cantidad de dinero por año esto es lo que yo voy a cobrar los tres años que yo voy a estar firmado en ese contrato ahora de repente el programa de radio empieza a vender más de lo que yo mismo tenía proyectado yo no puedo ir donde mi jefe decirle mira ahora yo quiero más dinero ok ok porque tú estás vendiendo más porque al final del día nosotros no sabemos el futuro o sea él está vendiendo lo que está vendiendo luego cuando se me vence el contrato pues entonces yo tomo acción y pido más lo que pasa es que no podemos coger y de repente cobramos una cantidad de dinero y porque la porque el video estás teniendo éxito pues quiero más dinero porque nadie sabía el éxito del video no sé o sea ya el acuerdo está ahí pero eso no es el hecho no no y continúo contándote la historia no agradecido de los empleos agradecido de los clientes y los pagos y las contrataciones sumamente agradecido súper humilde 12 millones tiene 12 mil 12 mil ¿cuál cámara? Idel gente 12 millones ustedes son buenos negociadores ustedes querían que yo firmara con ustedes de esa forma abrir el email y todo bien chévere no 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 yo tengo mis costos y mis precios y de verdad no puedo creer 12 millones y lo que ustedes negociaron porque confié que podían ser mi producción o negociar por mí o a través de mí no sé 200 así me venden por eso fue que tuve que irme de esa empresa y de hecho tuve que entonces decir públicamente en Tarim en Ponce lo que dije por eso en Tarim en Ponce dije públicamente de 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 Chente de Idel ¿qué dijiste? dije de Jowell una lista de los nombres que dije después te digo más o menos los nombres ¿no? de Rosalía Karol G ¿sabes? de Jowell ¿le mandaste fuego a Rosalía Karol G a Chente a Idel a Jowell a un montón a Mora a Jay Cortés no a Mora a Bad Bunny pero ¿qué pasa? que cuando hice eso Mora me dice Mora me dijo por lo menos del grupo que yo tiré público así con el micrófono en la tarima este que yo te puedo decir por qué pasó porque yo no soy así yo no quiero ser así pero te puedo decir por qué pasó que me puso bueno cuando yo hablé fuerte al público hablando de esos nombres que han sido colegas o que han dado la mano o que hemos trabajado de una forma u otra pues fue porque un familiar del que me contrató me pidió con sus amigos y amigas que hiciera algo que que no sea solamente cantar neutral sino algo que quiero que diga algo cállate cállate en todo el mundo vamos cómete a la gente ahí viva y yo pero yo llevo dos o tres días haciendo mi trabajo porque quieren dañar mi final si es el final de la presentación porque te damos tanto adicional tanto ok un momentito más te están dando dinero por cagártelo en la madre a la gente Sacho fue horrible fíjate el micrófono fue horrible fue horrible en Ponce sí sí no le he hecho la culpa al dueño que me contrató sino a un familiar del dueño estuvo mal pero la adrenalina son jóvenes me dicen mira mira te van a dar tanto más tienes que cagarte en la gente y olvídate zumba por ahí como querían que como que como que el evento no fuera normal sino que un click de como que algo de pero coño yo no soy así no soy así no me gusta ser así cuánto costó esa cagada de madre cuánto dinero más te dieron habían acordado habían acordado mil mil dólares mil perdóname habían acordado mil habían acordado ellos bueno esa cagada solamente fueron cien dólares o sea una cagada de madre yo te pago cien dólares tú te cagas en la madre de la gente estuvo bien mal estuvo bien mal y yo quiero aprovechar y pedir perdón ¿a quién? al público más cuando estaba frente de una iglesia católica ay yo no hubiese hecho eso llegó los míos llegaron de los staff de producción mío pero no sabían qué estaba pasando qué estaba sucediendo Giovanni se cagó en la madre frente a una iglesia católica fue en Ponce en La Justa y fue algo bien triste porque hasta hasta un muchacho subió a donde yo estaba me dio un crucifijo bien grande católico me dio una manita blanca que me corté me salió sangrecita te pasaron muchas cosas en esa tarima pero ese es el punto el punto es que cuando me quejo en esa tarima que digo muchas cosas que dije ¿qué dijiste? más o menos que si Rosadilla es ridícula que si Idel que si que si tu pareja es de Colombia la mía es de Puerto Rico que si Idel tú tienes hijo yo también tengo hijo cosas como tú sabes que si que si que si que si aprende conmigo papá yo soy tu maestro que si como que eso no es nada ofensivo bueno pero dije Karol G el pelo que si mira me puse una peluca vacilándome lo de la peluca del concierto este este entonces Jowell yo no me fui tú no me perdóname Jowell Jowell tú no me votaste Jowell Jowell tú no me votaste yo me fui pues yo dije todas esas cosas entonces Mora me invita el el mismo sábado antes de que yo cierre el domingo antes de ese revolú me invita a la tarima y Mora como sabe que hacen muchos views el video musical que que ellos negociaron por mí que hace muchos views ellos me dijeron Mora me dijo J. Corté me dijo somos panas de chamaquito J. Corté y yo somos panas de chamaquito Mora y yo nos conocemos de de jóvenes y y en verdad que como te digo cuando Mora se entera Mora dice te voy a dar mil dólares y me trepa a su tarima yo tenía show ya en la tarima jalapeño en Ponce la Justa que yo lo llené full gracias por ir todos mis fans mi público pero como te dije la tarima grande de lo que es Mora la tarima tranquilo puedes seguir hablando tranquilo que está aquí producción entró porque ese micrófono tiene la tarima Mora fue la mejor porque era la más grande pero en sí mucha gente fue por mí había una buena promoción para mi evento yo fui el controatado de la Justa de Ponce yo hasta llegué a la tarima que Mora por mil dólares porque porque está diciendo coño como ellos te dieron 200 toma mil se supone que te dieran y ya te arrollaba la gente que te dio 200 ese día los que dieron 200 fue días anteriores del evento para el video musical que yo acepté y todo todo bien chévere claro pero les digo después yo le digo a Chente Hider públicamente lo que yo digo todo públicamente Chente me pagaron me dieron mucho más me dieron lo justo ellos son justos son mi gente rima mi gente rima mi gente que si que si Bonnie Mora todos los de rimas mi gente y me sentí feliz pero de momento veo que entonces al todo este revolú que agradezco por estar con Mora en la tarima de hecho fueron 12 mil personas frente de la tarima en Mora y frente de la tarima mía fueron 8 mil que impresionante como rompimos Mora y Giovanni en la justa 2020 en Ponce Giovanni Vázquez y Mora si eso bueno chévere chévere perdón y que hiciste ahí o sea cual fue tu participación lo mismo que hice en el video musical lo hiciste ahí con él lo hice ahí al ladito de él un mil dólares y ahí cobraste en mil dólares wow gloria a Dios de sus vidas después Mora se puso en contra de mí después que hablé todo lo que hablé el domingo porque eso fue sábado ya domingo después todo lo que hablé en la tarima para despedirme que si feliz día de la madre después que hablé bien sucio al público y todo lo que usted dice que las cosas que yo dije públicas no era para tanto para lo que me dijeron o me hicieron o me hacen si es como lo dices realmente yo no me ofrece entró Sengo a ese sitio entró uno de los trabajadores empleados de Idel de Chente Sengo sí que me había contratado para ir a Ponce una vez a hacer una entrevista de tú a tú con Coelho estás hablando de gente buena sí sí bueno bueno cuando fui hice la entrevista luego aparece aparecen ellos en el área y que hizo Sengo cuando vio mera este está hablando de la gente cogió tiró vasos de cerveza y lata hasta ribota como pelotero a ti y le dio a las bocinas Sengo le dio a las bocinas le dio a las luces los leds dañaron un par de cosas cae en la computadora un violento Sengo tuvimos que tumbar se acabó boom Sengo cerró el qué que Sengo cerró qué te tiró cerveza Sengo él decía no estoy hablando de mi gente que estaba hablando que sí ah porque estabas hablando de Chente y de Giro pero que escuchen bien lo que estaba diciendo sabemos bromear cuánto hemos bromeado cuánto me han montado cuánto no hemos reído esto es un retrochisme estamos hablando de hace tres años atrás o sea estamos no sé si fue en el 2021 pero cuándo fue la justa que yo estuve te acuerdas que hice un boom bien duro 2021 no recuerdo estamos también producción buscando estamos en la reacción por favor agradezco agradezco luego entonces que pero como quiera estamos revisitando esto es un throwback muy bien mira sinceramente agradecido que por lo menos Mora lo dio pero no lo dio por nada específico lo dio porque sabe que que valgo mi presentación en vivo sale que valgo mi presentación mi presencia en el video en el video musical la reacción de Sengo no va acorde con lo que tú me dijiste que dijiste en la tarima o sea si tú dijiste que chente esto que para mí es una algo bien fresa porque yo lo llamo de esa manera algo inofensivo es cuando somos todos del mismo mismas producciones así que yo yo ese Sengo si como tenemos en pantalla ahora mismo no yo no hace rato me está tirando de cosas huele bicho ese sacalo para el carajo eres un mamaducho pendejo pendejo era un pendejo pendejo mamaducho pendejo que pasó pendejo eres un pendejo pendejo que pasó pendejo que pasó eres un pendejo mamaducho pendejo ah pero esto es verídico yo pensaba que esto era montado o sea esto es de verdad hay cosas bien fuertes tengo muchas más cosas mira todo lo que mira eso como le tiran ah le tiraron cosas a Sengo si el público porque yo le dije al público público deme en la mano ese que está allí a la izquierda si wow esto es un retrochimpe Sengo que pasó yo tengo buen tipo bueno yo sé que después le hice una tiradera y le dije D'Arton aprendí en la esquinita de la carpa D'Arton aprendí en la esquinita se metió para la carpita a la esquina la seguridad y el público se encargó pero porque él lo hizo pues entonces se picó pues como lo hizo mal viene todo el mundo a apoyarlo que si vienen sacan la pelea de gallo producer vienen lo mismo de Idle y Chente y sacan Baboni en la playa ¿te acuerdas? él tuvo que hablar Sengo tuvo que hacer una tuvo que reaccionar también aquí en Verla Conchente diatres porque el y él tuvo que pedir perdón yo creo que también o algo así no me habló feo me dijo palabras feas hablaron feo yo le dije a Chente ¿y tú nunca pudiste reaccionar? ¿tú estás reaccionando a esto de viejo? nunca me dieron nada de la oportunidad ¡no pa'l carajo guata! aclarando lo de Mora Baboni Sengo, Chente, Idle yo me estaba que hablar de tu EP este caballo tú chime viejo ok 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 pero tranquilo tú estás a mitad ya la gente está aquí metida tienes que aclararle entonces yo me fui de cordial tú chime bien viejo yo revisité y yo no le tiré nada desde arriba así que él decidió defender a su mandaste a la gente que le tirara cabrón yo vi vi ese video seguro seguro o sea le hubiera una bañada es más mero una vez en la entrevista que él me había llevado primero ¿te gusta lo que le hicieron a Cengosa? mira lo que pasa es que lo más ¿te disfrutaste lo que le hicieron a Cengosa? que le tiraron cervezas con cojones me lo disfruté me lo disfruté eso fue bañado de cerveza te encanta la cerveza toma cerveza mira te digo mira ahora mismo la misma sitio que me había entrevistado que me había pagado dos cincuenta por el Poca el mismo sitio que me había entrevistado el mismo sitio que yo conquisté el barrio y el pueblo y el lugar todo bien chévere él llega él está defendiendo a su equipo yo digo bueno yo he trabajado ya contigo con ustedes entonces defendiendo el equipo que yo no estoy diciendo nada solamente no es nada no es nada ¿verdad? tan extremo ellos ven que Mora me dio la mano está todo chévere entonces empiezan ellos a a hablar de mí como que él es una porquería que se vaya no sirve está loco defraudaste das por la espalda muerde la mano quien te dé de comer hablando lo peor y el público se quedó como que yo sabes como cuando ¿verdad? Dios me perdone paseé con un con un hijo mío por ahí que la gente exagero pasismo no 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 exageran con lo que estoy haciendo en la tarima que yo llevaba tres días y montándola bien duro y cuando exageran empiezan a hablar cosas fuera de lugar que fueron faltas de respeto yo le he mandado uno o dos dólares a THMovil gente borra el video de non grato borra el video de non grato y todavía lo tienen arriba arriba él quiere que le dé los 100 que tuvimos una discrepancia por alguna canción no yo estoy agradecido por eso vengo ¿cuál era tu acuerdo con la gente de Gallimbo? sin firmar este ya eres uno de nosotros este es tu este es el Gmail este es el Gmail eres uno de nosotros vamos a hacer el programa eh Canty habla de esto eh estos auspiciadores no te vamos a dar dinero viste pero con estos auspiciadores eh los promociona es esto 200 un visualizer 12 millones de views 200 dólares y también entonces eh peseteros 100 100 dólares y yo voy a mencionar todos estos auspiciadores y todos estos anuncios y es sinceramente mira Molusco si fuera una firma es como usted dice cuando tú filmas hay jingle locución animación anuncios películas series canciones todo y uno tiene que el mismo costo porque uno filma uno es empleado yo no soy empleado ni lo fui de ustedes yo siempre he sido un pan de papito Dios le he dado fama a ustedes como ustedes me han dado fama a mí hay gente que ni los conocen ustedes si no fuera por mí ¿tú eres más famoso que Chente? Giovanni Vazquez es más famoso que Chente y que es Hidel y Realengo y Sengu y toda esta gente ¿quién es más famoso? hemos empezado ¿quién es más famoso ¿quién es más famoso Giovanni? definitivamente que los dos estamos a un nivel muy alto Chente y Giovanni lo que sucede es que ya es diferente él es actor comediante yo soy más cantautor músico bailarín modelo y pues pero en los dos ¿bailarín modelo? autador cantautor tú sabes modelo todo un poco de artista completo tú tienes mucho talento y tú lo sabes yo siempre te lo he dicho agradezco agradezco de hecho yo no hay comparación pero de que puedo ser mejor que Chente sí si tuviese un equipo de producción de que puedo ser mejor que algún cantante artista sí si tuviese un equipo de producción inversionista pero no me comparo de que somos iguales pero de que Chente y Giovanni siempre fuimos buenos amigos desde jóvenes Joel y yo siempre fuimos buenos amigos desde jóvenes pero Joel generalmente te quería ayudar me dio la mano él hizo un CD de 6 temas y las canciones las pistas los videos ¿y qué pasó entre Joel y Giovanni Vázquez? todo súper bien porque es que él me metió en World of Music ese proyecto yo fui empleado yo hice mi trabajo me ganó los porcientos por sonar las canciones los porcientos de los views ¿y él se molestó contigo también Joel? no no bueno él está enfocado él en un momento me dijo Giovanni pero ¿por qué entonces hablas de mí? ¿por qué me mencionas? y yo no lo cojas personal ¿y qué te hablaste? ¿hablaste mal de Joel? no no nunca ese es un excelente rapero y como te digo yo siempre le digo yo soy Giovanni Graham Giovanni Vázquez siempre le digo sé original sé único y yo no quiero competir yo me considero un excelente rapero cantante me considero una persona excelente un artista completo y como te digo también hablé de otras personas ahora mismo Jay no falla realengo hebreo bueno viene realengo se me acerca hacemos un video musical una canción con Jay no falla hebreo hace la pista musical graba un poquito de voz en hebreo Jay no falla y realengo terminamos todo junto la canción y el video después empieza la discusión de hebreo por qué lo subiste por qué lo bajaste Jay no falla qué pasó tú hiciste las voces lo editaste lo mezclaste realengo tú conseguiste para el video musical hiciste las promociones y hubo una pelea que se rompió tanto que quitaron el video toma mango quitaron la canción toma mango y era la primera que usted sabe y el público cantame un poco eso que no me acuerdo de esa canción everybody one mango american people one mango my black people one mango everybody one mango toma mango y mano yo soy compositor yo creo mis canciones y la pista o sea yo puedo crear pues yo soy creador pues vamos a trabajar eso es una pista si una pista que es dembow y entonces yo puedo pues crear y hacerlo realidad por eso gente tienen dones y talentos no dejen que apaguen su luz no dejen que corten su ala hay que seguir adelante hicimos el trabajo hebreo Jay no falla y realengo el primer trabajo completo que el público merecía felicidad toma mango es felicidad es naturaleza cuando lo logramos placita de santurce todo bien bonito y bien chévere empiezan las ambiciones el materialismo quien paga quien gana cuanto dejen el youtube cuanto dejen en las redes como se llama las plataformas digitales y ahí fue que todo el mundo crea dinero hebreo me dio 150 este realengo me dio este este 200 dólares siempre te has intentado cogerle pendejo Giovanni Vázquez es que hay cosas es que hay cosas que yo no sé hay cosas que yo no controlo no puedo controlar no sé controlar yo soy el artista y entonces tengo que también preocuparme por mi imagen mi nombre mi salud este preocuparme también lo que se promociona las ganancias que hay en televisión en cine en radio las ganancias que hay en internet periódico o revista y yo estoy enfocado en mí como solista como cantautor que pasa que siento que se aprovechan bueno gracias a papito Dios también he tenido la oportunidad aparte de ser artista de crear de ser productor de ser director las pistas las hace tuvimos con la boca y luego ellos las hacen el productor musical lo hace ok y ha hecho otras pistas también con tu misma voz no me acuerdo pero si me acuerdo que por lo menos esa lo que me duele es y al público mío es que por qué nos quitan toma mango si es el primer tema completo porque empieza la guerra de los porcentajes ves como te digo gracias me diste un porcentaje hebreo gracias y no falla que justo un porciento que no se tumbe que no se quite ¿qué porcentaje tú querías? ¿cómo? ¿qué porcentaje tú querías? a mí no me molesta yo siempre que trabajo con alguien yo le digo es tu 20% y es mi 80% pero si eres más de una persona pues entonces se dividen en 10 en 15 en 20 en 5 así ¿qué porcentaje tú querías en este tema? toma mango si yo me hubiese preguntado ¿qué tú quieres de porcentaje en el video musical? y también en la radio y también en internet audio el porcentaje que viviese querido fuera un un 70-60 depende porque ¿tú le escribiste? sí ya al yo crear todo y pusiste la pista tú tienes un porciento hiciste el video musical tú tienes un porciento me grabaste en tu estudio de música tú tienes un porciento muchas veces yo vivo de shows en vivo de espectáculos en vivo no de esas cosas tonterías que los niños están peleando ¿de qué tú estás viviendo ahora Giovanni? show en vivo videosalud 2 y promociones gana buen dinero Giovanni mira yo sinceramente yo soy una persona que no tengo dinero pero yo hago dinero si yo hago dinero significa que no tengo dinero porque todo eso es para el carro que es un préstamo un apartamento que es rentado fíjate de eso mira estos son papeles papeles yo tengo que seguir trabajando o sea yo amo a mi hijo yo veo a mi hijo yo me preocupo por mi hijo de los pagos mensuales yo me preocupo por mi hijo de su salud ¿cuánto tú pagas de pensión? 200 dólares acostumbraba a dar 300 y 400 pero si la madre trabaja usted sabe muy bien que la madre y el padre pueden aportar ¿y cómo está tu hijo? muy bien muy bien muy bien muy bien le doy gracias a papito Dios por su cuido su colegio su madre yo como padre y a todos los trabajadores sociales que están trabajando con nosotros agradecidos de Dios de todos esos departamentos y muy importante mi hijo y yo lo amo me ama me necesita lo necesito y siempre lo extraño y digo ¿tú no vives con él? necesito que por lo menos él regrese a mi casa o que yo pueda buscarlo y llevarlo que siga conmigo ¿se acuerda usted? que lo cuidaba que vivía conmigo ¿qué pasó? porque ya no lo cuida estábamos todos súper bien de momento empezamos a hacer mudanzas para la mejoría de de la madre y él de la madre y mi hijo y cuando mejoran pues yo estoy mudándome luego de mudarlo a ellos y cuando me estoy mudando pues se se empieza a romper y en ese momento pero que se va a estar con otro voy a estar con otra pero ¿qué está pasando aquí? acuérdate mi carrera mi trabajo y de momento pues tuve un desliz como un y dije pues bueno pues yo voy entonces a en vez de ir en el coche o en el carro pues déjame ir un momento a la tienda este con un carrito de compra con un carrito una motorita eléctrica un scooter eléctrico déjame ir un momento y fui un momentito a la tienda y regresé porque ahí yo vivía al frente la acera la playa una isla una costa el calor y me dijeron mira no tú no puedes ir así con el bebé es que si ¿pusiste a tu hijo en una motora eléctrica? en un scooter en un carrito de compra con un scooter eléctrico ah eso las imágenes hay imágenes de eso ¿verdad? sí, sí hay imágenes como pueden ver y ya están trabajando conmigo gracias a Dios estamos en las terapias en las clases trabajando conmigo psicólogo psiquiatra para ser mejor hombre mejor papá mejor humano ¿y sientes que estás mejorando Giovanni? muchísimo he podido dormir más he podido descansar más que bueno he podido organizarme más y controlar controlar mis propios ahorros siento como que gracias a Dios que libertad que salud que espacio y yo digo fuera fuera la confusión fuera fuera todo lo malo lo bonito y lo bueno es lo que se acepta y agradezco porque pude aclarar aquí lo de Chente Idel que los quiero mucho son mis hermanos mis amigos ah los quieres ahora les aprecio demasiado son una gente que de verdad deberíamos de arreglar y ahora mismo Jeinofa y Realengo gracias muchas gracias porque como jóvenes logramos algo gracias también porque logramos algo grande yo doy yo hebreo discutimos ¿me quieres cobrar mil pesos para que no tumben nada? era por pauta gracias por la pista gracias por Bali que nos conocimos no tengo nada en contra no tumbemos Toma Mango ni la voz ni el audio ni el video musical no lo tumbemos cántate un poquito para que por lo menos ellos querían mucho mango ellos buscaban mucho mango lo que pasa es que del árbol se cayó y vino un carro y la aplastó ellos y de verdad de verdad que ahora mismo es sabroso 100% pegajoso como le gusta a mi modo perreando siempre baby matando la liga tú sabes que yo voy por la cima este es Giovanni y en verdad agradezco a todo el mundo hasta Hebreo no es porque me quiera cobrar no 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 Hebreo me dio unos chavitos porque él me dijo yo lo subo y ganamos algo yo perfecto J no falle y realengo me dieron unos chavitos todo bien chévere pero hubiese sido mejor más ganancias mejor repartición y un éxito más grande toma mango hubiese llegado billboards era para llegar a algo grande grande único hay tres temporadas hay tres temporadas anual del mango el árbol bota mango que se vende a 3 a 5 dólares 3 veces al año mango yo número 1 hasta mira me llamaban comerciales bueno producciones clientes todo el número 1 y porque quieren tumbar envidia envidia no tienen el gozo que yo tengo no tengo ni el brillo que yo tengo ni el brillo ni el gozo que yo tengo esa es envidia tú crees que te has querido meter el pie porque tienes demasiado talento gente gente vacía gente triste gente que no quieren que uno bendiga no quieren que uno haga algo bueno gente que no quieren que uno eche para adelante gente que no quieren que uno logre algo y uno sea algo también el bizcocho es grande no se puede ser egoísta no se puede ser egoísta el bizcocho es grande no no podemos no debemos de ser malos que luzcan mal los demás por nosotros no 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 a veces yo tengo que hacer sacrificios de lucir mal por los demás como jesús me ha salvado yo he podido salvar a los demás pero yo soy un humano que siente y padece y yo te digo estoy súper seguro que ovni el nuevo EP va a ser un éxito va a ser un éxito también mora gracias por la oportunidad este tenemos historia tú sabes ya incorté tenemos historia este como te digo como te digo Sengo de verdad que no me gustó no me gustó ni lo de Axel y Sengo sabes ustedes de verdad no me gustó desde el video musical de verdad hay que tener cuidado con nosotros los cantantes nosotros los artistas pues de verdad que hay que tener cuidado con los cantantes los artistas no es como cualquier un video una foto una luz un vacilón beber fumar tú quieres regresar con la mamá de tu hijo en estos momentos no quiero hablar de mi vida privada soy soltero y estoy enfocado en mí yo no sé nada de la mamá de mi hijo pero estás saliendo con alguien haces el amor no no estás haciendo el amor como te digo no sé no sé nada porque no sé nada de ella ya cuando ella termine la ley 54 que yo le coloque ahí Dios sabrá a tú le colocaste ver la ley 54 a ella no quiero entrar en esta no ni te respeto ni te respeto y amo mucho a mi hijo y pues ver y vivir tantas cosas feas me dolieron y tuve que superarlas con con jesucristo con dios y con las ayudas que están brindando que bueno de verdad que molusco como te digo ovni es un nuevo ep porque yo he trabajado con diferentes personas como freelance háblame de de los géneros que vas a estar tocando en tu ep que tienes salsa merengue reggaetón trap en el nuevo ep vienen seis a ocho canciones quenepa mi motora desayuna con huevo toma mango ¿cuál es la de quenepa? quenepa 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 ella no quiere mango quiere quenepa ella me textió yo andaba con mi jeba decía mi amor tráeme dos quenepa la del huevo es la de la jugo de china del bueno con pulpa pero diferente porque la que está es un remix la que tú escuchas por ahí es un remix yo quiero hacer la de verdad esta es la original la original va a ser como le digo la original va a ser la original de ella se ayuna con huevo cuéntala son ocho cuéntala son ocho quenepa mi motora desayuna con huevo lagartijo iguana lagarto lagartijo iguana lagarto toma mango dame hazme café quisiera ser una mosca me puedes dar un poquito de cada uno de los temas aunque sean 15 o 20 segundos de cómo suenan para más o menos familiarizarme seguro que sí y por mi carrera artística agradezco a la prensa a todo el mundo también a ti que te admiro un montón molusco y gracias jowell gracias hebreo y no falla realengo muchas gracias que iba el perdón la hermandad estamos en navidad feliz navidad este verdad gracias a todos los que estoy mencionando mora baboni muchas gracias no importa babsville si si me usaron para votarme y luego subir la pelea de gallo de producer hicieron billete en la producción de hecho también subieron baboni que era un verano sin ti todos lo tenían escrito el enemigo pero molusco escrito lo tiene dios y yo prefiero y yo prefiero mi fan y yo que sabemos que lo escrito por dios es mejor que lo escrito por el mundo por la gente y en verdad en verdad que soy agradecido soy humilde pero tampoco soy un tonto y el respeto se gana sí cierto y el respeto y la admiración se gana poco a poco con las acciones que bueno que pudimos aclarar todo esto que ojalá se mejore todo y agradezco también lo que es Sengo mira Sengo Axel ustedes les perdono mano Dios les bendiga otra vez Sengo de verdad de verdad que por lo menos les perdono porque son unos muchachos que como te digo pero 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 no me paren los eventos no me dañen los eventos y los muchachos que fueron allí a buscarme de los míos muchachos siempre preocupados alrededor para que para que el evento sea un éxito para que no se cometan por un ofrecimiento de quédate más tiempo te voy a dar 100 o 200 extra se vaya a dañar un evento tan épico tan épico que no quiero regañarlo en público como ese evento así que adelante dando a todo el mundo lo mejor Omni Coming Soon Jay Corté y yo trabajamos juntos en la Feria The Park él y yo éramos los bailarines cantantes de MDO menudo todas esas cositas Jay Corté te lo quiero mucho te felicito ya lo lograste por fin te lo ganaste lo ganaste así que soy un excelente cantante cantautor artista compositor una excelente figura pública influencer celebrity mi hijo va a continuar el legado mi hijo va a continuar el legado y yo le doy gracias a Dios de que Omni es lo que la gente quiere la gente quiere Omni porque mira Omni es un EP de 6 a 8 temas que es para tomar mango desayuno con huevo mi motora ahí hay 4 ¿ves? lagartija y guana lagarto quisiera hacer una mosca que nepa hazme café le voy a hacer aquí en vivo en Molusco TV gracias por la oportunidad aquí un caballero un maestro un líder Giovanni Vás que es un profesional ¿dónde tú estás mirando? responsable la cámara es esta papá tú estás mirando a la puerta estás mirando a la puerta esta es la cámara tuya muy bien ahora sí un caballero un hombre un papá un celebrity una persona sincera y honesta ejemplar responsable profesional Giovanni Vásquez JV Omni Cominsum este es Giovanni que Dios me los bendiga no se olviden que Cristo nos ama y que Jesús es nuestro fiel amigo hacia adelante siempre pero nunca tonto siempre sabios y astutos pre nos fuimos lejos Giovanni Vásquez Omni Cominsum hazme café quiero café dame café quiero café yo solo quiero un poco de café hazme café quiero café dame café quiero café yo solo quiero un poco de café yeah que nepa que nepa ella no quiere mango quiere que nepa toma mango es sabroso 100% pegajoso como le gusta a mi modo perreando siempre baby matando la liga tú sabes que yo voy pa' la cima desayuna con huevo jugo de china del bueno con pulpa sin pulpa lagartijo iguana lagarto lagartijo iguana lagarto que que toma mango quisiera ser una mosca para pararme en tu piel y relamerla quisiera ser una mosca ella le gusta a mi motora montaje en mi motora feliz navidad Giovanni Vásquez este es Giovanni Molusco TV Giovanni TV te vemos tú nos ves Molusco TV con Giovanni Vásquez yeah Omni Cominsumi 9P Molusco TV